como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal mi nombre es edilberto mejía y hoy te traigo un nuevo vídeo tutorial para que tú puedas registrar una factura de compra la misma que está sujeta a una detracción y como puedes ver es una factura en dólares bien aquí lo primero que debes de saber es lo siguiente tenemos la fecha de emisión el 11 de marzo 2022 hasta cuando tengo yo para depositar la detracción o en su defecto la auto detracción por parte de este proveedor y la respuesta es hasta el quinto día hábil del mes siguiente es decir hasta el quinto día hábil del mes de abril como segundo dato que debemos de saber es qué tipo de cambio utilizo tenemos la fecha de emisión 11 de marzo y como acabo de indicar tenemos hasta el quinto día hábil del mes siguiente si es que yo deposito el cuarto día hábil del mes siguiente es decir el día 4 de abril por ejemplo y la pregunta es qué tipo de cambio utilizo y la respuesta a esto es la siguiente utilizas el tipo de cambio de acuerdo a la fecha en que nació la obligación tributaria y para el nacimiento de la obligación tributaria tienes dos aspectos uno es la fecha de emisión del comprobante o la entrega del bien o servicio lo que ocurra primero y también hay otro aspecto está relacionado con el depósito en sí de esta transacción o de esta operación si ocurre primero el depósito entonces tienes que utilizar el tipo de cambio de esa fecha que se realizó el depósito o en todo caso utilizas el tipo de cambio de acuerdo al nacimiento de la obligación tributaria porque todo depósito de detracción siempre se realiza en moneda nacional ahora ya tenemos aquí nuestra factura vamos aquí al con car nos vamos a comprobantes y nos dirigimos aquí a comprobante de compras elegimos numeración automática es una factura en dólares por lo tanto elegimos la cuenta 42 1202 y para pasar a las siguientes celdas nos ayudamos de la tecla enter fecha del comprobante 11 de marzo de 2022 damos un enter y nos desplazamos ingresamos el código del proveedor en este caso el número de rub copiamos pegamos el documento es una factura con la serie y el número 54 fecha de emisión la fecha de vencimiento el igb lo tenemos aquí en este caso es 30.75 dólares el importe total 201.56 aquí el número de la detracción recuerden que para poder utilizar una factura que está afectada detracción primero debe depositarse la detracción dentro de los plazos que ya les indiqué para recién poder utilizar el crédito fiscal de esta factura aquí vamos a ingresar un código de detracción asumiendo que ya se realizó el depósito correspondiente la fecha vamos a considerar el 3 de abril listo y aquí nos pide el importe de la detracción como estamos en el concar y en el concar estamos registrando un comprobante en dólares entonces no es necesario hacer la conversión a moneda nacional pero si tenemos que hacerlo para efectos del depósito de la detracción entonces aquí dejamos en la misma moneda extranjera en este caso es 24.19 dólares tipo de conversión ingresamos el detalle registramos nuestro comprobante y ahora nos falta la cuenta de gasto en este caso una cuenta 63 nos ayudamos de shift f1 para ubicar la cuenta exacta aquí está centro de costos vamos a dejarle con gastos administrativos y con enter nos desplazamos hasta guardar y finalmente finalizamos nuestro comprobante bien antes de finalizar el comprobante aquí podemos ver el detalle del registro contable que se ha realizado tenemos la cuenta 63 en el debe como parte del gasto aquí tenemos en la sección 3 y 4 la cuenta de la detracción y también el importe que disminuye del total son 24.19 dólares esa es la razón que habíamos registrado en moneda extranjera para efectos contables y en la parte superior tenemos el IGB y el restante deducido lo que corresponde a la detracción finalizamos ahora vamos a generar nuestro registro vamos a reportes registro de compras generamos y ahora sacamos nuestro reporte un registro de compras generamos en un archivo excel para poder visualizar lo mejor aquí está nuestro registro nos desplazamos hacia la derecha y aquí en esta columna 32 vemos la fecha de la constancia de depósito de la detracción y el código correspondiente de la detracción como te indicaba son requisitos indispensables para que tú puedas utilizar el crédito fiscal de esta factura la misma que está sujeta a detracción como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto